Empezaría por comentarles algunos resultados, los más importantes por supuesto en la presentación ejecutiva, pero que se han dado en la parte de masificación del deporte. Este año instalamos el programa de delegación y municipio activo, certificamos a 16 municipios y 4 delegaciones en esta segunda etapa para llegar a una población total de 16 millones de ciudadanos que habitarán en municipios o delegaciones denominadas delegaciones o municipios activos de 16.034.000 habitantes de acuerdo a los datos de la CONAP. Allí habrá 2.000 espacios activos con instructores capacitados y certificados, 520.000 mexicanos participando de manera regular en estos espacios, 284 ferias de activación física, 160 eventos masivos que incluyen caminatas, carreras, los paseos por las ciclovías y 3 millones de mexicanos participando en eventos masivos. De igual manera, otra tendencia positiva es observar el programa denominado Día del Desafío, que es donde participamos nosotros, es un programa lanzado por la Organización Mundial de la Salud. Participan ahora 544 ciudades de México en vez de 372 que participaron en 2009, ha habido un incremento cercano del 40% en número de ciudades participantes. Teníamos una perspectiva para que en el 2010 participáramos en el Día del Desafío con 8 millones de personas, sin embargo, se superó de manera importante ese objetivo y participaron 10.230.000 ciudadanos en el Día del Desafío del 2010, además de que los municipios que participan en delegación y municipio activo, la Organización Mundial de la Salud se pone a competir con municipios de otros países. En esta ocasión, Monterrey, Nuevo León, compitió con La Paz, Bolivia, y Monterrey resultó ganador. Puebla, de la misma manera, venció a Maracayo, Venezuela, y Querétaro, a Valparaíso, en Chile. Estuvimos una destacada participación en este programa internacional, como decía, organizado por la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, en otro programa, cuando se lanzó el programa Activa Te Vive Mejor, en agosto del 2008, el presidente instruyó a la CONADE para que participara de una manera más proactiva en la activación física de los alumnos del sistema escolar, dentro de las jornadas escolares. Para ello, para cumplir con esta encomienda y esta instrucción del presidente, hemos ido firmando convenios con los gobiernos de los estados para que haya rutinas de activación física en la población escolar en los diferentes estados por entre 15 y 30 minutos todos los días. Y para los números de este programa han sido que, de acuerdo a los estados que se han ido adquiriendo al mismo, ha crecido la población de 5 millones de alumnos atendidos por este programa a 8.7 millones de alumnos en el 2010, participando ya 29 estados de la República. Destacan en su implementación, estados de Guanajuato, Nuevo León, Campeche, Estado de México y Tlaxcala. También para el ciclo escolar 2010-2011, que recién inició, se entregó por primera ocasión por parte de la CONADE, kits para hacer circuitos atléticos en las escuelas, a 13.000 escuelas del país. En la parte de las ferias de activación, que también lanzaba el presidente de la República el 3 de agosto del 2008, para promover la masificación de la activación física en un ambiente recreativo, al aire libre, también hemos tenido una tendencia favorable. El número que ustedes ven en la gráfica se refiere al número de participantes por día que se lleva a cabo la feria de activación física. Es decir, teníamos en el 2008, cuando había una participación de 30 municipios, 70.000 ciudadanos participando en cada una de las fechas de feria de activación física que se llevaba a cabo. Ahora tenemos 220.000. Estas ferias de activación se llevan a cabo todos los meses y en los municipios activos se llevan a cabo dos veces al mes. Habría que hacer la multiplicación para tener el total de ciudadanos activados, pero no quisimos poner esa cifra, sino esta, porque también es evidente que se repiten muchos de los ciudadanos que participan en las ferias de activación. Es decir, es una población también que es recurrente. Entonces, creemos que el número que nos manda una tendencia, que nos permite sopesar de mejor manera el incremento que está teniendo la participación de la gente en estos eventos, es precisamente este. El número de municipios que participan, que sea cuatriplicado en dos años, y la participación que existe promedio por feria de activación física, que es ya de 220.000 al mes, por lo menos, en los municipios que participan. Ahora bien, los estados que registran mayor participación, pero durante el año, son Tabasco, Yucatán y Guanajuato. Pasando al segundo inciso de las tres grandes tareas que tenemos en esta comisión, y uno que inició precisamente bajo la gestión del presidente Felipe Calderón, que es el de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tenga la encomienda de promover y de llevar a cabo infraestructura deportiva, tanto a nivel estatal, que es esta primera gráfica que vemos, donde todavía con la inercia de los gobiernos anteriores, no había inversión en el 2007, pero este inició en el 2008. Ahí tienen ustedes los montos, millones de pesos por las obras realizadas. En 2008 fueron 269, en 2009 412 millones, y ahora en 2010 estaremos invirtiendo 696 millones de pesos en infraestructura estatal. Y también destacar la población que se beneficia por estas obras. En 2008 fueron 8 millones de ciudadanos, y eso es el número de gente que vive en esos espacios donde se construyeron esas 141 obras. Después 13 millones de mexicanos en esas 229 obras del 2009, y 10 millones con las 245 obras que se pretenden realizar en este año. Es importante destacar que en infraestructura estatal que nosotros promovemos, en el 90% de los casos vamos a pari-paso con los gobiernos de los estados. Es decir, hay una multiplicación importante de recursos que nos asigna la Cámara de Diputados, porque es una de las condicionantes que nosotros ponemos, si bien no en las reglas de operación, sí a la hora de distinguir qué proyectos vamos a impulsar, que haya el compromiso del Estado de aportar un 50% al menos del recurso que se va a hacer. ¿Por qué decía que el 90%? Bueno, porque hay algunos casos en lo particular en donde no ocurre así, como puede ser el de Ciudad Juárez, que por la emergencia que se vive ha habido un programa del gobierno en donde vamos nosotros ahí con cerca de 70 millones de pesos de inversión este año, y no hay inversión municipal ni estatal, es una inversión 100% federal, pero que obedece al programa de todos somos cuáles. En cuanto a infraestructura municipal, que es una política que también prácticamente nace con este gobierno en el 2007, ustedes pueden ver ahí el número de obras que se han realizado, los millones de pesos que se han destinado a ella, y la población beneficiada. También es una tendencia creciente, y aquí hay una gran colaboración, hay que señalarlo también, por parte de los legisladores, que han hecho crecer esta partida de manera recurrente año tras año, y es importante también porque esta infraestructura de alguna manera va, si bien esta no se duplica en su recurso, porque es 100% inversión de recursos federales etiquetados por los propios legisladores que nosotros solamente operamos, es importante porque muchas veces va a municipios que, si no estuvieran etiquetados de esa manera, difícilmente serían privilegiados en el destino de los recursos que se etiquetan para ellos. Entonces ha habido un crecimiento sumamente importante en cuanto a infraestructura, ya que habría que agregarle los cerca de 2 mil millones de pesos que se han invertido para los Juegos Panamericanos de Guadalajara, más, por lo menos este año, 150 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos de Veracruz, más la inversión que se hizo para los Juegos Escolares Centroamericanos que se llevaron a cabo en Puebla el año pasado. En cuanto al alto rendimiento, ustedes conocen estos datos que los hemos venido platicando, yo quisiera destacar, primero, los cambios que ha habido en el fideicomiso, el compromiso integrado de México con sus atletas, hemos pasado de 52 en el 2008 a 70 en el 2009, ustedes saben que es una población flotante, a veces son 70, a veces eran 55, a veces eran 72, dependiendo de los resultados que los atletas fueran teniendo en las Copas del Mundo, campeonatos mundiales. Ahora en el 2010 tenemos 174 atletas, que también como ustedes saben, más de 120 de ellos, o cerca de 120 de ellos, son atletas juveniles, con una apuesta, con una misión a largo plazo. El número de entrenadores, también se ha, en los últimos dos años, duplicado el número de entrenadores beneficiados por el fideicomiso CIMA, lo mismo que el equipo multidisciplinario, es decir, nutriólogos, fisiatras, psicólogos, donde teníamos 20 en 2008, hoy tenemos una plantilla de 45 para dar atención y servicio a nuestros atletas. Los resultados que hemos tenido dentro de las competencias internacionales, también ustedes los conocen, pero no está de más hacer una reflexión sobre esto, se obtuvieron las tres medallas olímpicas en 2008, en 2009 se obtuvieron cinco medallas mundiales, lo cual, bueno, se puede señalar una tendencia hacia arriba, ya que el campeonato mundial de cada disciplina y especialidad, pues tiene un nivel competitivo similar, y en algunos casos incluso superior por el número de participantes a lo que se dan en los Juegos Olímpicos, y en el 2010, el número 7 son las medallas que corresponden a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se dieron a cabo en Singapur. A esto habría que agregarle que tuvimos en el 2009 la mejor participación en la historia de México en una universidad mundial, y también que tuvimos el mayor número de medallas en Mayagüez en este año en los Juegos Centroamericanos. Entonces, en términos generales, creo que esos son los logros más destacables que se han alcanzado por la administración del presidente Felipe Calderón en materia deportiva.